hola chicas y chicos bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vlog pues el día de hoy la aventura nos aburre y a qué me refiero con esto a que hoy me voy a ir a las ciudades de morelias hoy vamos a andar por allá vamos a ir a trabajar y vamos a ir a un baile entonces muy bien y ahorita ya me bañé ya me estoy aplicando mi skin care y ya arreglé mi maleta por cierto y ahorita como a las 11 y media nos vamos a ir voy yo con mi con mi amiga pero si ya nos andamos poniendo guapetonas no me voy a maquillar porque pues obviamente llegando me voy a maquillar pero pero si me estoy aplicando mis productos de skin care o también estoy aplicando este cóctel que me acaban de mandar que lo amo en una semana usándolo y lo amo y este rodillito también que siempre mantengo lo mantengo frío siempre y me doy estos masajes y ahora lo que hago es este aplicar cremita para el contorno de ojos porque traigo la agujera más prominente en el mundo y lo aplico con la bolita chiquita y hago estos masajitos nunca regresen todo el tiempo así y les digo hoy me voy a ir a a morelia le voy a tomar taxi ahorita en un ratito más porque hashtag no tenemos carro y pues les voy a grabar un blog de cuando anden por allá así de los que quieren empezar ahorita desde aquí porque esperaba que consuma porque pues de aquí vamos a empezar con esta aventura y miren que bonita me da y te llevo de la virgencita si me pone nerviosa el hecho de ir para allá la neta porque pues no voy a ver con la chica que me manda esas cadenitas ella es de ahí de morelia con nice glam por ahí les voy a grabar un unas historias para instagram y un pedacito para el blog para que la conozcan a ella pero sí bueno chicos pues ya déjenme alistar lo demás este es mi primera vez que es mi primera vez que viajo así digamos solita y que me voy a quedar allá porque si me voy a quedar allá y si no era algo de nervios pero la aventura nos aguarda chicos y pues sí miren ya aplique mi cremita pero que se consuma pero ya vamos ahorita me lavé primero la cara me puse mi cerro de pétalos me puse el cóctel la cremita para el contorno de ojos que siente súper rica y este mi crema no te voy a poner bloqueado pero ya que se me consuma bien estos productos y ahorita los veo pero ya estoy listas llegó la hora de la partida pero siempre me cambié la blusa porque aquí es negra y me va a dar un buen de calor y mejor me la cambie así que ya me voy ahorita les grabamos acá en la central de los taxis son más que ya saben que uno pues alcohólico tenemos a la tienda por una solclamato hasta mala suerte y tenemos en la tienda no hay no hay este no hizo el clamato pero vamos a ir hasta allá hasta la chingadita pero estamos esperando aquí el taxi porque hasta no tenemos carro hasta allá vamos a ir nomás por una chevy nomás para que vean que que cuando uno quiere algo no importa lo que haya que caminar cruzaré los montes y los ríos los valles por irte en contra soy clamato voy por ti y ya arreglaron según aquí la carretera según pues de linda tu tía de linda china estas son nuestras últimas horas ahorita aquí en Furuan y Michoacá porque ya nos vamos ustedes creen que ya lo encontré si las encontramos porque cuando se quiere y se puede ya vengo parezco perrullo pero ya las hallamos que belleza yo tomando sol soy feliz la doris todo no voy a ir ya es más si no alcanzamos a llegar a maquillarnos me voy sin maquillaje la neta un corrector ahí era en el camino hasta ahí en el baño del de allí pues de allí de corrector hace un polvazo y te pega las pestañas y vamonos rito hacia qui hacia nuestro destino adivinen dónde estoy ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La china va con la mano y parece impresionante ¿Voten por naranja? ¿Voten naranja? La verdad es la verdad ¿Cómo voy a ganar votando naranja? Está seco No ha llovido china La china que no salta las pejas Ya casi vamos a llegar La aventura nos aguarda Pues ya llegamos aquí a Morelia Ya nomás estaba esperando Porque me voy a ver con la chica que me rega Que me manda Como regalitos y así Pero ya llegamos, miren Aquí está toda la pipu Aquí está la catedral Pero ya llegamos A 20 minutos Ya venía Hay un chingo de gente Están allando las campañas Yendo con las tejanas y la maleta Aquí está la china Bien peinada Pero ya llegamos a las ciudades Ya llegamos a las ciudades de Morelia Miren que chulo está aquí Es como ahorita Como tipo feria o no sé Porque por ahí hay como puestecitos y así Y no íbamos a una tienda Para comprar una cheve Pero bueno, ya Ahorita nos esperamos Y eso sí, hace un perro calor Fellísimo, hace mucha mucha calor Está haciendo mucha mucha calor Pero bueno, aquí andamos Y no nos vamos Y vamos a esperar a mi amiga de Nice Glam A ver qué chulo Miren, pues esto va a ser la comida del día de hoy Unas gorditas y oljarascas Que la china no conocía nada De lo que estaba ahí en el aparador Es que viene del extranjero La china es colombiana Y miren Está como una exhibición No sé, como expoferia Algo así Y hay varios puestos Están vendiendo varias cosas Aquí volean zapatos El señor está con su rato Bien sabroso Y la gordita yo como la voy a bajar Ahorita sentones Porque está medio resecona Vamos al hotel Ya estamos aquí Con perlitas Bien Ya este Miren Nos vamos a empezar a visitar Porque Ustedes saben pues Cómo está aquí el asunto Pero Por aquí andamos ya Les voy a hacer así un tour rápido Pero Aquí está como un Un closet Y este es el tour del baño Y tenemos espejo para maquillarnos Que era lo que nos importaba Pero a mí que se ve muy bonito Pero acá andamos Muy mamalón es que Mira, está mamalón esta Mira, me gusta así como para echarme una pasión aquí Tiene que abrir así Aquí está la china Y acá está el Les voy a hacer el tour del baño Está muy mamalón el baño Está bonito Y ahí tiene espejo para maquillarse uno Y acá está Que andamos listas Bueno, la china todavía se está peinando Pero yo ya estoy lista Miren las sombras que me hice Muy rosas Muy mamalónas Porque mi camisa trae Florecitas rosas También aquí miren Está muy perra Los accesorios llevo los mismos que trae Va Cuando empecé el vlog Y le cambié la toquilla a la tejana Y me voy a poner esta tejana Me traje la negra Pero me gustó más esta Porque combina con las barbitas De la camisa Pero ya estamos listas Pero ya estamos listas Pero ya estamos listas Ya estamos listas No salen Me hace que hoy no hay fotos A veces es de esas veces que no salen las fotos Pero te la pasas bien al cielo Ha sido mucho aire Siento que va a llover Y a veces están hablando Vean si no salen No salen No salen No salen No salen Miren pues ya llegamos Ayota Donbasto Allí vamos Y 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué pasó! ¡Suscríbete! ¡Hey, hey, hey, hey! Necesita atacarlo. Necesita atacarlo. No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Buenos días, people. Ayer ya no les grabé Porque mi celular se quedó sin memoria Y pues hubo cosas que se salieron un poquito de control Pero ya nos salimos del hotel Y ya se irían a este hotel Y la verdad se los recomiendo al 100% Muy buena atención, súper súper bien Muy amable el personal La habitación súper limpia Así que si vienen a Morelia Aparte el hotel está muy céntrico O sea, el centro está aquí como a dos, tres cuadras Y se los recomiendo al 100% de verdad Y ahorita estamos esperando el transporte Para irnos ya a esperar el taxi Pero sí, miren, ya vengo muy bañadita Muy fresca y con las tejanonas Pero Nos la pasamos deluxe Me gustó Me gustó la aventura de Morelia Les grabé pedacitos Pedacitos no, yo les quería grabar todo Pero mi celular no se prestó De hecho borré todas las aplicaciones Y aún así no, no ayudó mucho Ya vinimos a almorzar Tacos de barbacoa de Red ¿A qué no quería comer? A qué no quería comer Porque pensaba que eran de borrego Porque a mí no me gustaron los de borrego Y... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video